En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, El Dios que en Cristo nos reúne, nos convoca en la unidad, esté siempre con todos ustedes. Del Evangelio según San Juan Al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, muchos de los judíos que habían ido a casa de María creyeron en Él, pero otros fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron un consejo y dijeron, ¿Qué hacemos? Porque este hombre realiza muchos signos. Si lo dejamos seguir así, todos creerán en Él y los romanos vendrán y distribuirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote ese año, les dijo, ¿Ustedes no comprenden nada? ¿No les parece preferible que un solo hombre muera por el pueblo y no que perezca la nación entera? No dijo eso por sí mismo, sino que profetizó como sumo sacerdote que Jesús iba a morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. A partir de ese día, resolvieron que debían matar a Jesús. Por eso, Él no se mostraba más en público entre los judíos, sino que fue a una región próxima al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y allí permaneció con sus discípulos. Como se acercaba la Pascua de los judíos, mucha gente de la región había subido a Jerusalén para purificarse. Buscaban a Jesús y se decían unos a otros en el templo. ¿Qué les parece? ¿Vendrá a la fiesta o no? Los sumos sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno conocía el lugar donde Él se encontraba, lo hiciera saber para detenerlo. ¿Cuál es el propósito final de la venida del Hijo de Dios al mundo, desde su encarnación hasta el misterio de la cruz final que estamos próximos a celebrar en Viernes Santo? ¿No es un morir por morir? ¿El propósito de este sacrificio, de este cordero inocente, sin mancha, por la humanidad entera? Es precisamente para congregar a todos los hijos de Dios que estamos dispersos. Y hoy más que nunca, en una sociedad tan sectaria, tan dividida, donde por diversos motivos cada vez estamos más alejados unos de otros, hoy más que nunca en esta Semana Santa pidamos el don de la unidad. Que el misterio de la entrega sacrificial del Hijo de Dios reúna a los que están separados, a los que están enemistados, a los pueblos que están en guerra, a los sectores sociales que no se encuentran, a las opiniones políticas que no se toleran, a los diosos credos a los cuales les falta hacer el camino del ecumenismo y de la unidad. Que a todos los hombres, por nuestras diversas motivaciones que nos vamos dispersando, el Cristo Salvador nos reúna. Es esa gracia que le pedimos hoy a su Madre, a quien veneramos especialmente en este día. A Jesús, por María, todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abráceme uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que en estas vísperas del Domingo de Ramos, puerta de la Semana Santa, les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!